Me pide agua Si, pero rankage, eh, no te emociones No, porque la pasamos lindo No, pues yo no la paso lindo Oye, oye, pero avísame o algo Si no me gasto el bus de mierda Bueno, pero a ver, eso era obvio, sabes No me culpa Míralo, las quiere todas Las quiere todas Como los pito, todos A ver, es que te ven si los rivales no tienen manos Qué espectáculo, por favor Qué espectáculo Es que madre mía, qué humillación Alhuachi, estoy en bachillerato Que me está contando de economía o A de ti Y qué bueno soy, tío, de verdad Subwanza a la mochila No, es que también yo haría eso Si estoy jugando contra rivales sin monitor Sí, eso es verdad Sin monitor, tu puta madre Toma, toma, me lo ha dicho, eh Si, a ti, a ti Mira, pero mira a esta gente, pero mira a esta gente No, no, Valdag, Valdag Como que primero, no así Mira Eh, pues para ir sin monitor te lo han ganado, eh Toma, toma, te lo han dicho todos Pero y a mí por qué, pero yo que he dicho yo ahora Sin monitor No, no, yo te lo he dicho que te lo han ganado un balón Nada más, eso está un facto No, no he dicho que hayas hecho algo malo He dicho que te lo han ganado, nada más Y lo del monitor, por qué Por la cara Por la cara, literalmente Es que se la pasen y todo Eres un poco rencorosa, eh Toma, toma y te lo dijo O sea, te cambio el género, hermano No, no, no he dicho nada No, es que de verdad Nene, yo de verdad Es que este, te mato, eh Es que además el gol Tío, de verdad Aluachi, Aluachi, Bachi era tu primer, segundo, no hay más Oh, marajo Yo te he snipeado, eh, yo te he snipeado Yo te he snipeado, bro Viene a mi chat Te digo de jugar, en qué momento le dije yo De jugar a Nene Creatives Por eso, Aluachi, segundo Te he dicho, segundo Bueno Bueno Qué puta Me ha pillado todos los nitros, un tío Eso es gol, eh Esto hay más llaves Que se va a coger, madre Ahí va, Nene Joder, madre de dios A ver, me ha faltado boost, eh Ho, 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 Merry Grimmah Me ha faltado boost, eh Wow Ha pasado de largo el cabrón Bueno, yo solo voy a explicar una cosa, ¿vale? A ver, de lado Está ganando un tío que está ameseciando Es cierto, eh A ver, iríamos 2-0 si no fuera Se va todo nuestro grind, no llegar a ganar esto Se va todo nuestro grind O no Al de ti Bueno, me pongo serio Es que iba a meter el 2-0 Y ha venido un Nene Creatives, ha despejado Y además nos ha marcado de vuelta, o sea Pero, mira, hay un tío ahí De verdad, es que coño está ahí haciendo Es que, verdad, es que me toca la moral No me digan nada, hombre Podéis parar de trolear, pues yo no quiero perderla, ¿verdad? ¿De qué? Me están troleando, que es distinto ¿Te lo está diciendo de Torres? Venga, gana el stake Es que se ha tirado No lo he visto, imagínate Pero, pero Mira, no llega a marcas No llega a marcas, no llega a marcas A ver, he ido a ajustar, eh He ido a ajustar Es la que me cae encima, eh Encima que mete un tiraco Pero si era fácil para la derecha Y no había falta aquí clavarla Pero si era fácil para la derecha Toma, 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 te lo explico, eh Que bueno soy, por Dios, de verdad Es que soy un espectáculo de jugador, tío Que espectáculo de jugador soy, tío Es que qué espectáculo, por Dios Mira, este que tú vas a hacer algo Vas a agarrar mis dos huevos, así Mis dos huevos grandes y enormes Te los vas a meter en la boca, eh Premio, premio castigo, eh ¿Este tío? Oye, oye Están reventándose a la torre No, es que tú Tú has dicho algo de huevos y ya te has concentrado la torre Ya está Aquí existe unas cosas Colazo Medio, medio, medio No sé cómo quieres que la pase medio, la verdad Espera, torre si me la paso No, es que... Torres ha hecho un reset Un reset a raz de suelo No, es que ha hecho un... Un reset ¿Medio? Espéralo Es que tío Vaya, la razón me ha pegado Ya se mutea el Torres A ver, el Torres creo que se mutea pero porque vienen a hablar, creo No porque quieran No, no estoy mutea Es que no es que tiene 16 años, duda sus conocimientos y tiene que ir a dormir temprano porque tiene que ir a la escuela el día de mañana Estoy tranquilito la verdad Yo tengo sueño Claro Yo hoy he estado Aquí donde me veis, me he levantado He hecho 40 minutos de coche Y he ido a casa de mi hermano Porque no había nadie y yo tenía que traer unos muebles sin contarlos Y he estado ahí Cuatro horas Vaya mierdón Ya bueno Si me voy un pega encima y me ven a molestar ¿Por qué quiere que haga? ¿Quién te ha molestado? Ahí está Don Nathan Elcano Te ha molestado tú, Nen, eh? Me está picao, eh Me está tocando la moral, eh Me está tocando la moral A mí... Piques y agresividades aquí no, eh No, 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 es que me la suda a mí Ya, coño ¿Y ya? Dije que te he hecho un pase No, es que no te decía a ti Es la más al medio a la siguiente, ¿no? No te veo, Nen, eh En 2S Es un golpe bueno Te ha pasado, no, te ha pasado Te ha pasado, esas cosas son feas No, se ha pasado Mejora un poquito esos sac, eh Ahí va, ahí va, ahí va, no, no A ver, a ver, a ver, calma, eh Si con 10 horas al día no eres Supersonic League A ver A ver A ver, suelta de en facto No, es que lo estoy tirando A ver, a ver, a ver, tú dime Sí, sí, bueno, pero mira Pero mira, mira, mira que escucho ¡Chiclin! 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 ¡Para! No hay boost ¿Quién te ha chupado? Seguro que el nene, tío No tengo boost, tío La puta de tu madre lo ha chupado ¡Chiclin! Ch procesamente ¡chiclin! ¡Chiclin! Toma, toma, a tal lado que soy humilde No, estás re cabiente, nene, te has pasado, pide, perdón Párate, da, ¿no? No, te has pasado, te has pasado, eh Te has cabentado, eh, te has cabentado Pide, perdón, está feo No se ríe, yo estoy dejando No debo nada, eh, no debo nada No debo un perdón a nadie, eh Todos nos van a estar a dos partidas Bajamos No, pero también te digo, necesitamos un poco de calls, eh Aquí no hay calls Porque es que yo literalmente si no me duermo, eh Es que Torres está congelado, eh ¿Torres, estás? Sí, sí ¿Por qué no das calls? Voy No, pero ya ha sido, a mí no me engañes, a ver Calls verdaderas, voy yo Nice, bro No tengo boost, bro Llegado tu Ryan Tranquilo, no hay nada Me está matando Pero, 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 pero No, bro Pásame, Dani Hola Joder, la del otro tío No, Dani ahora mismo está con el esper follándonos el culo, eh Está ahí arriba, tío, está ahí arriba, no puedo hacer doble Iba a hacer un reset, pero... A ver, pues medio, medio que va Ah, perdón Nada, como Sirve A ver, yo que sé, me ha dicho estoy mid, pues yo la paso mid Si me dice que vas tú, yo te la dejo, encantado, vamos Te lo estoy diciendo, eh, te lo estoy diciendo Claro, estoy soltando factos No, no hay No hay, ¿y esta navegada? No hay, ¿y esta navegada? Me cago encima ¿Tiras Torres? Suerte, bro Ah, que se tira este máquina No, Dani, me acabas de tocar lo que viene siendo dos huevos, ¿vale? Como la boda de nene Oye Un poco de respeto a mi abuela, ¿no? ¿Eh? Buen tiro Torres Pero por la calle te parto este Ah, yo creo que me darías un abrazo, en verdad, eh No creo Si No, no, no Cuídate No, yo creo que me ves y me das un abrazo Hola ¿Qué opina de qué? ¿De qué ido? Mejor streamer Y mejor jugador De la historia Por no decidir un entrenamiento y tuvo posa Bueno, streamer, pues, interpreto, ¿no? Porque No entiendo Porque estoy aquí, claro No entiendo el francés, así que Si tiene tanta gente será por algo Te ha intoxicado Torres, eh Yo solo voy a decir eso A ti exactamente No, no, no Es que yo no estaba atrás Te ha intoxicado, bro Piz Espera, espera Me acabo de dar los lapsos ¿Quién te ha pegado? Hostia, Torres ¿Yo o nene? Pues, ¿quién vas bien? No me acuerdo, si es yo Efectivamente ¿En serio? Efectivamente Ni me he enterado Me he puesto a zar y no Pensaba que había sido nene, tú Ah, no No es lo que hay, chaval La próxima La próxima hablas Ya bueno, por la próxima vez que estoy volando En vez de volar tú también Bueno, si me dices que vas No voy yo Si no, me voy a tirar Es lo que hay Uy, qué ángulo, ¿no? What an angle Amazing Estoy re loco Estoy re loco, es que yo ya quiero llegar al top 100 Para irme a dormir No, pero primero tienes que ir a teñirte el pelo, ¿no? Sí, también O sea, te vas a teñir el pelo y te vas a ir a dormir, ¿no? A ver, solo es ponerme un tinte El tinte azul O sea, que hoy no vas a hacer directo para tus viewers, ¿no? Eh, posiblemente no Porque tengo cita con el dentista Pero, que me cago la manzana O sea, mi plan ahorita es Irme a Pintar el cabello Vuelvo, me duermo Y me levanto hasta las 6 de la tarde Que es cuando es mi cita ¿Pero qué hora es ahí ahora? Las 10 de la mañana Joder, bro ¿Cuántas horas? ¿10 de la mañana? ¿10.47 o 9.47? Eh... 10.47 Ah, vale, son... Son nueve horas, ¿eh? Me cago en la puta, tú Sí, sí Tú, Tóxico Towers, ¿eh? Te has pasado El Torres Aquí iré Oye, te han desvaneado ya de mi canal Por cierto, Nene Sí, bro Ah, vale Ahora te manejo Si no, lo parto en 7 Al Pablo, ese... Pablo Árbol ¿La verdad es que se dedica a Pablo Árbol? ¿A qué? Tiene una familia suya Tiene una empresa Que vende caballos De competición Ajá Y he editado vídeos y eso Para venderlo, para promocionarlo, ¿sabes? En plan de... Compra este caballo, ¿sabes? Y he editado el vídeo ¿De qué te ríes? ¿Es un trabajo bien humilde? ¿Hola? ¿Te estás riendo, mi moderador? ¿Qué gracia que dices caballos? Lo he cogido, yo no llevo, bro Lleva el caballo este a 110 euros Sí, 110 Este caballo cuenta con 150 revoluciones 110.000 dirás Dile a Nene que es un máquina, tú también A ver Muchas gracias, pero... No me digáis cosas de ti, de a Nene Lo he dicho ahora, pues porque... Pues porque sí, pero... Preferiría que no lo dijerais, ¿vale? O sea, para decirle algo ya le digo yo que es tonto o algo, ¿sabes? Pero no, para que me diga A ver, no, 110.000 me he motivado Pero sí que va de... Hay caballos que va de mucha pasta De hecho, Sergio Ramos, si no me equivoco Tiene como una hippie o algo así Y estaba como... ¡Hala! ¿Qué? Joder, vaya piqueada que acabamos de pegar, ¿no? Vaya puto pinch 145 Nada, yo me pongo a hablar de Sergio Ramos y me pierdo ¡Vamos! Buah, 8 puntos 8 puntos complicados SNA, ¿no? Mira, le meto un morreo En verdad En verdad Que has comido a los dos, ¿eh? No sé a quién decir A ver, al que voy a ver en persona ahora ¿Qué pones? Es a Torres Entonces No claro, pero para pegar también tengo que... Tenerlo en persona A ver A pensar A ver, es que Torres va muy de gallito Y cuidado, un puño Y ahora de un morreo Pues A Nene No lo he visto en persona Pero dice que es igual de alto que yo La cosa es que él hace fútbol Así que bueno Puede tener más cardio, ¿eh? Es importante Puede aguantar más, ¿sabes? Porque claro Es que verdad que no estoy yendo al gym Pero voy a volver ahora ¿No? Pero estoy yendo muy poco Pero en cuanto a resistencia se refiere Yo creo que tiene más Nene, ¿no? Tú vas al fútbol y eso, ¿no, Nene? Tú juegas partidos Sí, sí Complicado Segundo en 7, ¿eh? Ahora, bueno, está Que sí, yo soy un cachopan Ahora como que cabreo A lo mejor sí Sí, ya sé que eres un cachopan Yo no he capaz Yo como me pique Mal vas Ya, pero bueno Yo soy un cachopan también, ¿sabes? Yo soy un misil Estoy... Me llama mi novia pastelito por algo, ¿no? Es broma No me ha llamado así de la vida Y espero que nunca me lo haga, ¿eh? Pero bueno Hostia, que pepon Que cojones, bro Que coña sea esa Me da, bro Está trolleando No sé cómo ha salido tan fuerte, tío De repente veo eso, tío Ha salido como un misil No, pero es por broma ¿Tos los que juegan triples Tienen los del elite del Acero Real, ¿o qué? No entiendo Todos malos Pegarles mientras los besas a ambos Eso es bueno, en verdad, ¿eh? Cuidado Yo, la verdad es que Tengo que declinar su oferta A ver, Torres Es que tienes el título también De torneo rosa, ¿eh? No es coña No es coña Voy a decir una cosa Esos torres lo saco Todos los días, ¿eh? Hablando de besar Lo voy a decir aquí Me fui a ver el partido Girona Que es el partido que yo animo Porque es el equipo que animo yo ¿Vale? No sé Y estamos jugando No me acuerdo contra quién estamos jugando La verdad Pero hay un jugador Que tenemos un poco de manía Porque antes estaba como en un equipo Que no nos gustaba, ¿vale? Pero ahora está en el Girona Digo, vuelo A que va a marcar Pum Este Era un corner Bueno, marco ese tío Justo cuando lo digo yo Viene mi colega Y me da un beso ¿Qué opináis? Es que es besucón, ¿eh? También te digo ¿Es en la boca? Sí, sí, un pico Me dio La verdad es que me gustó No tengo que engañar No, no me gustó Pero vamos Es un pico Termine Simplemente me sorprendió A ver, no de él Yo soy mejor en Norteamérica En Europa No de él Porque lo conozco Pero, ¿sabes? Me pilló desprevenido Hombre, pues nunca de duda Que tal acción Te pilla un poco desprevenido Claro, claro Es que yo estoy cerrando un gol Y de repente Claro, que me agarre Y me meta un pico Menos mal Que fue un pico solo Claro, porque si no Te diría Cógeme la polla también No te jode Oye, oye, oye De repente no diría eso ¿Sabes? Estamos locos Holy shit, bro You're gay No, no, I'm not I'm not I have girlfriend Eso no importa Bueno Pues sí, por experiencia Pues ser el novia Y ser gay I'm not gay But I respect Everyone Respect Y yo, 48 puntos Esto es para ti Como que No, sí, espero salga en YouTube Porque posiblemente Es la partida del top 100 No, no, no me jodas Esta no puede ser Apoya daño No hace daño Bueno, chaval Este partido Como que es muy fácil A ver Es que estamos en Norteamérica Nada, no muevo ¿Sabes? Está Ok Está Hasta FK Tío Me voy a farmear Punto ¿Vale? Ha vuelto Yo voy a farmear Esta safe He matado Es que no puedo Ni despejar balones Me los quitáis todos Sal No tengo nada Paso al pie ¿Torres? No lo dejan, bro Está más callado Que yo que sé Si el torres está Bueno, me acabo de bumpear Por leer el chat Me he quedado con la boca Se está leyendo el chat Pido perdón He leído el chat Me he distraído, ¿vale? Todos cometemos errores, bro Explicaselo, explicaselo, torres Está callado Está callado Vale, hay que ver Está Bueno Momento de transición Podríamos decir ¿Pityfly? ¿Qué me vas tú con ese nombre? ¿Pityfly? Me estoy mentalizando, ¿no? A ver, es repasar solo Pero eso son 11 temas Mucha teoría Práctica Pues bueno Digamos que se me da bien Pero hay cosas que bueno Pues eso ¿Cuál tienes el examen? Estoy mentalizando mañana ¿Qué hace? ¿Que no estás estudiando? A ver Porque me lo sé Y la cosa es Que quiero repasar Como suspenda Tendrán un flow de más, ¿eh? Nah, que lo voy a tener soy yo Un tranquilo de tú Sí, porque imagínate Que no te dejan ir a Valencia ¿Quién juego yo? Eso sí A ver, ahí pediría Pues que me dejaran, ¿no? Cambiar de jugador No sería lo ideal Voy a ir a Valencia Voy a Madrid Tranquilidad Y tú suspendiendo ¿Querías gol o qué estoy? ¿Querías gol o qué estoy? La verdad es que estoy tan dormido Ahora mismo Que no sé Ni que me había No me he dado cuenta Ni que me había parado Te las paro siempre A ver, 8 puntos Por favor, por favor, por favor 6, venga tú No estás en el top 100 Pa' tu puta casa, ¿eh?